¡Ey, hola, DiverTubers! Bienvenidos a esta guía fácil, práctica y sencilla sobre cómo importar vuestra propia autocaravana de Alemania. Sí, yo acabo de traerme esta y os voy a contar con todo lujo de detalles y paso a paso cada uno de los entresijos que conlleva semejante aventura. Pero, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? ¿Merece la pena? ¿Qué presupuesto necesito? Es eso de la contraseña de homologación. ¿Qué significa homologación unitaria? ¿Cómo afectan los nuevos cambios de la ITV? ¿Y qué es eso de las placas verdes? ¿Cuánto cuestan? ¿Y las temporales? ¿Y cómo se dice? Ponme una cerveza y una salchichica de tapa en alemán. ¿Ein Bier und Frankfurt a picken? Ein Bier und Frankfurt a picken. Todas estas cuestiones y aquellas otras que vayáis dejando en los comentarios, las iré resolviendo a lo largo de varios vídeos que estoy preparando ahora mismo. Por eso, si en este momento tienes alguna duda al respecto, baja y escríbelo en los comentarios para que podamos incluirla en el próximo vídeo. Seleccionaremos en webs específicas del mercado alemán cuál es la autocaravana más económica que puedo traerme a día de hoy a España. Y veremos cuál es su precio final puesta a nuestro nombre en la puerta de nuestra casa y con nuestras llavecitas en el bolsillo. Por cierto, he dicho que te suscribas, ¡suscríbete, madaf***! Bueno, y otra cosa muy importante que vamos a hacer. Os voy a decir que mirar cuando vayáis a Alemania, que tenéis que mirarle a esa autocaravana. Os enseñaré con ejemplos, porque por suerte para vosotros puedo enseñaros cosas que no debe tener vuestra autocaravana. Para que cuando vayáis a verla, pues, cuidadito, ¿eh? ¡Ojo! ¡De modo que si estás pensando bajarte una autocaravana de Alemania, no lo hagas sin antes ver estos vídeos! Te ahorrarás mucho tiempo, dinero, quebraderos de cabeza... ¡Quién sabe si hasta un embarazo no deseado! ¡Que te suscribas! Sí, bueno, es cierto que a mí me hicieron lo que se viene conociendo en el argot de los particulares importadores de Alemania. Pues se conoce como una Frankfurt doblada por la puerta de atrás. Sí, 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 sí. Claro, además el tío no se presentó. O sea, yo negocié todo con un colega. Que esto ya, pues, hablaremos de cómo se hace, ¿no? ¡Hallo! ¡Buenos días! Si estás viendo el vídeo. ¡No te guardo rencor, tío! A lo mejor a ti te da igual la de 70 caballos. Y si le das a la campanita, ¡Llint, lint, lint! Llegará un aviso cuando estén colgados los siguientes vídeos. Es posible que te llegue un aviso de un vídeo que hemos hecho con mis hijos tallando sandías en la caravana. Pero, bueno, también es interesante de ver. Bueno, como iba diciendo... Ya lo he dicho.